Y Medellín se pondrá a la altura de ciudades como Londres, Santiago de Chile, Curitiba y Valencia en nuevas tecnologías de control de tráfico, con la implementación y operación de un moderno centro de control semafórico. El centro de control permitirá, además de monitorear la movilidad, tomar decisiones de ciudad en términos de seguridad y apoyo a situaciones de emergencia. Gracias a una inversión de 10 mil millones de pesos, Medellín cuenta hoy con uno de los centros de control semafórico más modernos del mundo, por medio del cual se podrán tomar importantes decisiones de ciudad en tiempo real. Anteriormente no podíamos planear la ciudad, los semáforos servían solamente para pagar y prender, hoy no, porque hoy vamos a contar vehículos, por ejemplo, es muy importante contar vehículos, cuántos vehículos por segundo están pasando por esa vía y automáticamente con una programación decidimos que esa vía está muy congestionada, que hay mucho carro y que tendremos que darle aquí con un botón prioridad, por ejemplo, a esa vía, a Colombia, a Carabobo o a cualquier vía de la ciudad. Vamos a manejar entonces los tiempos y vamos a mejorar el servicio a los ciudadanos. El centro de control también permite apoyar la seguridad de la ciudad. Si mañana o si hoy necesitamos por algún momento, por algún problema de seguridad, por ejemplo, bloquear todos los semáforos y solamente dejar libre la avenida oriental, Carabobo, el poblado, desde aquí con un botón, bloquear, por ejemplo, por problemas de seguridad, en muchas partes del mundo pasa eso. Hay un problema de seguridad y entonces dicen, abramos esto, hay un problema en un banco, hágame en trancones para que se congestione este sitio y abramos esta calle. Eso lo podemos hacer desde aquí, en este momento. En sistemas de control de tránsito, la administración municipal ha invertido más de 40 mil millones de pesos.